Repetir la opción Repetir la opción Repetir la opción Repetir la opción Desde aquellos tiempos esclavos Llevados en cautiverio ¿Por quiénes son esclavos? De las riquezas y el dinero De las riquezas y el dinero ¡Esclavos! La carrera no es del liviano Y la batalla del fuerte Sino del que resiste ¡Resiste! ¡Ya! Hasta resiste, resiste Por cuatrocientos años Hasta resiste, resiste Es crimen y prejuicio Hasta resiste, resiste La prueba y la tribulación Hasta resiste, resiste Es tiempo de revolución Hasta resiste, resiste Por cuatrocientos años Por cuatrocientos años Hasta resiste, resiste Por quinientos años Hasta resiste, resiste Hasta resiste, resiste Solo es comienzo Hasta resiste, resiste Es tiempo de revolución Hasta resiste, resiste Hasta resiste, resiste De las razões Hasta resiste, resiste Hasta resiste, resiste Hasta resiste, resiste Vol labour en cruce Con motors Gracias.